Esto es una de las cosas más apreciadas. ¡Ay, ya! ¡Oh, Kermie! Hola, Vogue. It's me, Valentina. Y esto es... lo que hay en mi bolso. Este es mi bolso. Obvio, es Prada. Yo, antes de toda la locura de ser una drag queen, yo trabajaba en Prada, Rodeo Drive, Women's Ready to Wear. Y era muy buena vendedora. Me encantaba, me fascinaba. Hay que sacar algunas cositas. Lo primero es esto. Siempre llevo conmigo la Virgencita de Guadalupe. La amo. Es muy gran parte de mi vida, la Virgen de Guadalupe. Ella es México. Siempre lo tengo conmigo cuando estoy en set. La prendo y respiro profundo. Y, pues, la amo muchísimo a mi Virgencita, que siempre me ha dado todo. Hay que prenderla juntos. Ay, siempre el problema de encontrar las cosas en un bolso tan grande. ¿Dónde podría estar? Ay, mi amor, muchas gracias. Te lo agradezco. Bueno, Virgencita de Guadalupe. Tú que sabes mucho de moda, porque el outfit que tiene la Virgen de Guadalupe realmente está espectacular. Mis extensiones. Soy una mujer de truco y mentira. Siempre, siempre hay que tener trucos. Este es pelo humano. Está bien denso. Y la verdad, amo porque yo tengo mucho volumen y necesito algo que me haga match al volumen de mi cabello. Ahorita no tengo extensiones. Todo es mi pelo natural que me dio Dios. Pero hay veces que lo necesito más largo. A veces, cuando hago show, como vedetismo, necesito más volumen, más largo. Entonces, las extensiones siempre tienen que... Mi corset. Este es un corset a la medida hecho de Cotill. Es hecho por diseñador Von Alexander. Mi corset tiene mucho truco. Aquí tiene unas esponjitas que me da como un tipo cadera, como cuadritos Dior, aquí enfrente. Me da mucho cintura. Sube acá arriba porque me agarra la lonjita. Porque a veces lo corset lo aprietas y te saca la lonja. Los tacos. Pero este me lo abraza como una mariposa y me lo mete dentro. Yo soy mujer sin Matrix. Y entonces, yo me tengo que montar a veces. Y uso unas tanguitas por Tuck It Up que me ayudan mucho. Son muy cómodos. Estas me ayudan cuando uso tights o leggings para dar una imagen más feminosa. También, para montar, tengo mi Tucking Tape. Porque hay veces cuando necesito el truco muy buen hecho, esto es Medical Tape. Y esto da muy, muy, muy buen truco esto. También te puedes hacer el lifting de la cara. Muy cómodo y es de lo mejor. Oh, OK. Siempre tiene que haber la pestañita gay. Esto viene de la bendición de Luis Torres, un maquista súper increíble de México. Y aquí hay una variedad de pestañitas. Y yo soy Valentina de las pestañitas. Tick, tick, tick. Todo mi equipo de Glam Team no podría ser una porque, la verdad, me hacen sentir con paz, con glamour. O sea, todos aquí tendrían que ir para sacarlos. Dice, hay que hacer el arte. Amo mucho a mi Glam Team. Los quiero. Esto es como una bendición. Estos son los tips de mis queridos fans. Que yo soy bien chaucera. Y mis fans me brindan con los tips para seguir comprándome pestañas, pelucas. Gracias a mis fans que siempre me dan tanto. Los amo con todo mi corazón. No soy una stripper, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Next is, son mis gafas. Las amo. Son de Chloe. Amo las mariposas porque no sé cómo representan como el surrealismo, Dalí, transformación, inmigración. Y amo estas gafas porque yo soy una persona. Yo no tengo cejas. Y hay veces, cuando ando por ahí, tengo que ponerme las gafas porque, si no, me veo como Voldemort. Si mi bolso fuera un personaje de una película, sería como algo muy tropical, tipo la aventurera. Porque nos haríamos de viaje por todo el mundo de aventura. Yo quisiera ser la primera aventurera LGBT. A mí me encantaría. Esto es un buen truco, como unas pechuguitas de pollo. Si quiero redondearme por detrás, me da como más shape porque todas las latinas esperan de nosotras un culazo. Esto fue un regalo muy especial de cuando trabajé con The Trevor Project, que apoya a los juventudes en crisis y en prevención de suicidio. Hacen algo súper increíble para toda la gente que está pasando por algo difícil. Para la gente que ha llegado a un punto muy serio en su vida o quiere una sugerencia, llaman The Trevor Project, ¿ok? Ay, soy una mujer muy barbona. Y siempre tengo que tener un rastrillo conmigo por emergencia porque a veces cuando se me sale la barba y rapidito me meto al baño en el avión y... Nunca falta el rastrillo para andar bien fresquecita. Tengo esto que me la compré en Puerto Vallarta, que es como súper vintage y tiene muchas cositas, como unos aretitos de rapidito. Nunca puede faltar el arete porque es el truco del glamour. Si no hay arete, no eres fashion. Esto es algo de una producción que acabo de grabar que aún no sale y es algo muy especial. Ya luego van a saber qué es y de dónde tiene. Esto es una servilleta que creo que la usé como para maquillarme. Me pinto de labio rojo siempre para que digan, la de rojo me la c***o. Ah, shh. Eh, no, no. Entonces, este, aquí hay como variedad de rojos que un rojo más clásico, un rojo más naranja. Aquí hay muchas uñas porque a veces se me rompen las uñas y yo soy muy de uña picuda roja siempre. Aquí estuvo el encendedor rojo. Mucho truco, mucho truco. Todo mundo en su bolso debería llevar sus llaves de la casa. Si te quedas allá afuera de tu casa y no hay nadie para dejarte entrar y luego andas quebrando una ventana y luego un ladrón. No, 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 no puede ser, no puede ser. No se les vayan a olvidar o perder. Altoids. Porque, pues, hay que tener el aliento bien fresquecito porque no voy a conocer a alguien y van a decir, ay, Valentina, huele bien feo. Y hablando de Lores, el hechizo de mujer. Mis perfumes. Tres, siete perfumes. Como dice Dalina Romo en Pobre Secretaria, yo me echo de varios perfumes porque cuando me piden, ¿cuál? Son muchos. Porque yo no quiero oler a nadie. Yo quiero oler algo de otro mundo que ni se puede comprar. O sí se puede comprar, pero son muchos. Todas estas son de Guerlain, muy de París. Uno es Chalimar, bien aseñorado. Huele a puro señor a esta. Este es el perfume de Frida Kahlo. Esta es Insolence. Y esta huele a violetas. Y esta, Mandarin Basil, también de Guerlain, tiene algo más cítrico, más fresco. Y mezclarlos es todo el hechizo de mujer. Ay, esto. Una cobijita. Siempre soy bien friolenta. Yo he viajado por todo el mundo y esta cobijita me la llevo siempre a detener mis babas cuando me quedo bien dormida con la boca abierta. y yo me quedo dormida donde sea. Dale una dormida. ¡Mira nomás! Esta me la regalaron cuando estuve en Puerto Rico con la Federación Latina, que apoyan muchísimo, muchísimo a los latinos en los Estados Unidos. Y también representa la bandera de la comunidad trans. ¡Woo! ¡Todos aplauden! ¡Woo! Esto es una de las cosas más apreciadas en toda mi vida. Es este espejito de Miss Piggy. Me la compré en un tiempo de depresión. Y ha sido una de las cosas que me ha hecho más feliz en toda mi vida. ¡Oh, Kermie! Esta me la mandó en el PR. Lucía Méndez. Mi comadre me la mandó. Y a ver si nos vamos al concierto de Madonna. Unos brillitos de glitter. Yo soy como una adra madrina que pone brillos en todo el mundo. Los amo. Aquí tengo un collar y una pulsera de Swarovski. Swarovski en los ojos para brillar como una estrella, como el sol. Antes de mi vida era como de esas señoras que tenían muchas bolsas. Y ahora, hoy en día, soy de bolsa grande. Y llevo conmigo siempre mucho truco para prepararme en la vida. Y es por eso que ocupo una bolsa muy grande. Lo que me falta es mucho dinero. Yo quiero tener en mi bolsa muchos billetes de a cien. Aquí tengo unas fotos. Unos 8x10s autografados por mí. Se las regalo cuando estoy en producción o se las doy a mis fans. Cumplo mis sueños de filmar algo. Desde bien chiquita soñaba mis autógrafos y así. Esto es Protector Miss Thermal para mi cabello. Han habido veces que estoy en una producción, hago muchos looks y, pues, los que me están haciendo el pelo, me los están quemando. ¿Cómo se atreven? Entonces, yo me... Para que no me hagan mi pelo chicharrón. Y yo quiero tener los pelos así, como de Pocahontas, Daniela Romo. Nunca voy a llegar si me andan quemando el pelo. Esto es, pues, el case de mis pupilentes. Y mis pupilentes los amo porque me hacen un ojo muy grande. Son de Korea. Y me hacen ver mis ojos como una muñeca. Obvio, mi teléfono siempre lo tengo que tener para decir, Hello, it's me, Valentina. Un measuring tape. Porque a mí siempre me están pidiendo las medidas. Y me gustan mucho los tacos. Y mis medidas siempre están cambiando. A veces como mucho. A veces me pongo a hacer mucho fitness. Siempre me dicen cuáles son tus medidas y cambian, girl. Sí, que cambian. Amo muchísimo esto, que es mi blush. Mi blush de Dior. Y con mi brocha de geisha de Japón. Estas brochas son de Hakuhodo, de Kyoto, Japón. Pues, les enseño las dos. Porque son cosas de chou. Soy bien choucera porque yo soy una bebé. Ya me lo dijo Niurka, ya me lo dijo Limei. Y siempre tiene que brillar. Y la pluma. Es mi vida estar en el escenario. Y siempre voy cargando con mucho, mucho truco. Ustedes así me quieren ver. Así me piden. Con todo el truco encima. Una pregunta. ¿Y las llaves? ¿Y las llaves? ¿Y las llaves dónde las dejé? A lo mejor ya las perdí, ¿verdad? Ay, no estoy bien, p*** deja. Gracias, Vogue, por acompañarme en ¿Qué hay en mi bolso? Y si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. ¡Ting, ting, ting! ¡Oh, my God! Hoy lo demás. Producción, me la mandan, ¿sí? Se va la muñezca. Michael Jackson, over here now. No, 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 no ¡ay, no! Aquí estamos. Vamos a ver.